La casa tenía una red pinquitada porque no se quedaba en su diaporte La noche le llena a bajar, la cabeza de la tienda y el viejo alojó Recuerdo que el sol se reía, se solteía y el sol dejó Y el amor levantaba y echó el viento, leyendo un sol se reía, se soltó Los años de mi infancia pasaron, pasaron, la reja de la tienda y el mar se venció Y el amor de la tienda y el destino se tenó la briga y mi amor Los años han pasado terribles, malo a malo, dejándome a mirar, se volvió a ver el sol Y recuerdo que el sol se reía, se volvió a ver el sol Y recuerdo que el sol se reía, se volvió a ver el sol Tal vez se enfría con la brisa, que la betteriza, que el sol se reía Tal vez al agua que fue la puerta de la red, la hierba y el viejo adiós. Recuerdo que entonces reía, si yo me leía un universo mejor. Y ahora, la capricho del tiempo, les dejo besos, besos, donamos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está volviendo tanto silencio. Y de verdad que no es silencio, siempre tomo alegría y temor. Los años pasaron terrible y malvado, dejando la esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu objeto travieso, después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu objeto travieso, después de aquel beso robado al azar.